Hola amigos, estamos aquí nuevamente en Talabartida y Sombreros de la Herradura. Mucha gente nos preguntaba, ¿por qué los precios, Efraín? Bueno, mi nombre es Efraín Beltrán, para servirles. Si no hay comentarios de que no pusimos los precios. Entonces vamos haciendo videos de bota, vamos a estar mencionando los precios ahora sí, para que los vean. También las tallas en las que tenemos disponible el botín o la bota, lo que ustedes se interesen, ¿verdad? Porque es importante eso. No olviden suscribirse al canal, darle like, por favor, y para que reciban notificaciones, porque vamos a estar subiendo videos constantemente de los diferentes productos que tenemos en la tienda. Es una tienda que tiene alrededor de unos 6.000 productos en existencia. Entre botas, sombreros, monturas, cinturones, ropa, camisa, chamarras. Es la gran sortida que tenemos, ojalá les guste la tienda. Puedan visitarnos algún día, cuando ustedes gusten, ¿verdad? Eso se trata, que nos visiten para que nos conozcan, nos conozcamos. No olviden que hacemos envíos nacionales e internacionales. Somos una tienda que tiene 18 años en el mercado. Entonces somos dedicados a esto 100% y 100% confiables. Bueno, empezamos el video. El día de hoy vamos a presentar este botín. Este botín está muy padre. Lo tenemos en tallas desde la número 22, empieza la numeración, hasta el número 31. Colores, lo tenemos en negro, café, color miel y color vino. Es un botín muy cómodo. Esta piel no es piel de res, es flotter de venado. En este tipo de botín se ve muy elegante, ya puesto, es una chulada. Lo tenemos en suela de baqueta y en suela antiderrapante. Entonces hay gente que le gusta este tipo de suela que es de baqueta o le gusta antiderrapante para andar más seguro. Pero después de media hora de usar el botín, esto se raya y el botín tiene suficiente agarre para no resbalarse. Pero bueno, hay gente que se siente mejor con otro tipo de suela. Es un botín que trae cierre. Hay gente que sufre de lo que es el empeine, que tiene esa parte muy alta en su pie y le cuesta mucho trabajo ponérselos y quitárselos. Entonces a este botín se le puso cierre para que sea más cómodo el quitar y poner. Por dentro también la piel es venado. Chequen la calidad. No es cuero de puerco, no es piel vacuna, es piel de venado. Está muy suavecito el botín. Anímense a usarlo. No se van a arrepentir. Es un botín muy cómodo, ligero, no pesa. Es importante eso. Hay gente que no está acostumbrada, por ejemplo, que viene del tenis y quiere usar el botín y le cansa. Es un martirio usar bota o botín. Entonces este se lo súper recomiendo. Para ese tipo de gente que tiene el pie delicado, que tiene el empeine alto, esta es una opción. El precio del botín es de $1,350 pesos. Les digo, hay color negro, color café, color miel y con un color café tabaco, que es un café más oscuro. También lo tenemos en bota. En botas como esta. También tiene su cierre. Chequenla. Para que sea más práctico el meter y sacar. Igual los forros se vienen en piel de venado. Muy bien terminado. Lo tenemos en las dos suelas. Como les comentaba, baqueta y la suela de hule. O suela corcho. Así le decimos. Y chequen los terminados. Viene muy bien trabajada la bota. No viene con detalles. La piel viene completa. Se trata de sacar las mayores marcas del animal para no tener ese tipo de problemas. Y es una bota muy cómoda, suavecita, tacón bajo. Hay gente que le gusta el tacón bajito para no andar cansado del talón. Entonces es una bota muy, muy ligera, cómoda. La piel es suavecita. Es una chulada. Bueno, esos son los tipos de venado. También tenemos esta bota. Esta bota es venado. Es una bota más casual. No tan vaquera. Esa es como para irse a las pachangas, a las bodas, para que se vea bonito. El tacón es un poquito más alto que las anteriores. Esta viene en suela baqueta. La marca es Thompson. Es muy buena marca. Súper recomendable. Esta marca es de las mejores de México. Esta marca hace sombreros, botas, hace ropa, cinturones. O sea, es una línea muy completa. Y la bota es súper garanzada. También en piel de venado. Trae su cierre. Chéquenle. Muy cómoda la bota. Muy suavecita, ligera. Y es un modelo de sello más casual. Este, pues, podemos irnos a un centro comercial. Podemos salir bien con nuestra bota. Podemos irnos al jaripeo, al baile. Y ustedes se van a ver bien. Esta bota vale $3,300 pesos. Para que se animen. Bueno, luego tenemos esta bota. Hay gente que le gusta algo más cuadrado, más rudo. Que sea más todoterreno. Pues, bueno, está esta bota. Esa es una opción. Esta bota se llama cártago. Es una bota que no trae cierre. Esta bota hay que meter el pie y darle un jaloncito para que entre. Viene muy bien los terminados. Los bordados son excelentes. Viene bordada del tubo y bordada de aquí, de enfrente del pie. Viene con cerco o well, como le dicen. Y las suelas antiderrapantes. Chequenla solo. Esta para el trabajo pesado, una chulada. Y cómoda, muy ligera. Amortiguo, ahí viene el golpeteo del pie, de la pierna. A mí, mis amigos, esta bota es marca Thomson. Excelente calidad. La súper recomiendo. Suavecita, miren, chequenla. No se siente tiesa. Que sea una piel vieja, una piel dura. No, súper suave. Esta bota, su precio es igual $3,300 pesos. En esta marca Thomson. Todo terreno. La tenemos solamente en color café. Nos va a llegar negra. Bueno, esperemos que llegue pronto para que podamos ofertarla con ustedes. Por lo pronto la tenemos en color café. Tenemos más modelos. Contáctenos para mandarles el catálogo de modelos que tenemos de esta línea. Tenemos toda la línea Thomson. Todas las botas. Son más de 90 modelos los que tenemos disponibles. Bueno, empezamos con las exóticas. Hay gente que nos pregunta por la piel exótica. En piel exótica tenemos todas. Tenemos pitón, mantarraya, avestruz, tiburón, cocodrilo, nunca de cocodrilo, pata de avestruz. Tenemos todo lo que ustedes quieran. Tenemos elefante, por ejemplo, o hormiguero. Todas esas pieles las trabajamos en marca Thomson. Y próximamente vamos a tener cuadra. La semana que entra nos empieza a llegar mercancía adecuada. Vamos a tener toda la línea adecuada. Entonces también pueden contactarnos para llevarse una bota cuadra, una bota Thomson o otra marca que ustedes quieran. ¿Sale? Bueno, les muestro esta bota. Esta bota es una bota de piel de pitón. Viene en color negro. Está muy padre. Aquí pueden tener ustedes, sentir las escamitas del pitón. Es una bota suavecita. Viene forrada con piel de cabra. Es una piel suavecita, lisa, muy confortable, muy suavecita. Y también trae su cierre. Chequen. Baja hasta el fondo. Y ustedes la pueden, para gente que sufre de que no le gusta andar jalándose las botas, pues esta es una opción. El tacón es medio, suela de baqueta, con las insignias de Thomson, los lobos de Thomson, de la marca. Muy padre la bota. Esta bota vale $4,750 pesos. Esta bota. Es una bota de primera calidad, muy buen precio. En el mercado van a dar un poquito más caras, pero nosotros tenemos este precio. Ojalá les guste y se animen con ella. Tenemos otros modelos también en pitón, que también pueden contactarnos para que le mandemos fotos. Esta bota es de Avestruz. Este modelo se llama Versace. Está muy bonito. Le chequen. Tiene aquí el Avestruz. Esto es importante que chequen, que tenga aquí las bolitas o las chichitas, como a veces le dice la gente de la Avestruz. Esto quiere decir que es una piel de primera calidad. La bota viene forrada, bueno, viene hecha en piel de cabra. Y viene trenzada. Aquí se puede ver cómo viene trenzada la piel. Y la suela viene en baqueta. Chequen. Y también trae cierre, para que sea más cómodo el vestir. Y es una bota muy elegante. Es casual, les digo. Entonces sirve para todo tipo de ocasión. La tenemos en color negra y en color miel degradado. Tenemos toda la numeración, desde el número 24 hasta el número 31. La tenemos disponible. Anímense para que se la puedan llevar. ¿Sale, amigos? El precio de esta bota es $5,300 pesos. Esta bota. Esta bota es una chulada. La verdad es que es de las botas más elegantes y de la piel. Es Fuscus Bellis. Se llama, la piel es un cocodrilo. Es una parte del cocodrilo. Está muy elegante la bota. La bota es forma Versailles. La anterior también es Versailles, pero viene en tubo más bajo. Y trae cierre. Esta bota es tubo largo y no trae cierre. Pero chequenla. Es una chulada. El color es miel degradado. El precio de esta bota es $7,500 pesos. Pero es una bota muy, muy elegante. Donde quiera que vayan, se les van a atentar. Una de las comprasas, digan, en la herradura. En Tenancingo, con Efraín, o en la herradura. Como ustedes quieran decirlo. Pero finalmente, recomiéndonos. La calidad es de primera. Cualquier detalla que tengan con la bota. Nosotros les garantizamos el servicio. Les reponemos la bota. A ver qué hacemos. Pero el chiste es que el cliente se vaya contento y siga haciendo nuestros clientes. La bota está disponible. La tenemos en todas las tallas. Algo importante que quiero decirles es que todas las pieles son de creadero. No son animales que son cazados en la selva. Que tengan un trato mal. Los animales no. Son animales de creadero. Y esta marca lo garantiza. Ya pueden cruzar los precios. Pregúntenos por más modelos. Tenemos más modelos de bota. Ya pueden ir en videos anteriores donde tenemos más modelos. Entonces, pregúntenos por el catálogo. Les damos buen precio, buen servicio. Y la calidad es de lo mejor. El teléfono de contacto es 722-456-0681. Estamos en Tenancingo, Estado de México. A 40 minutos de la ciudad de Toluca. No olviden suscribirse al canal. Denle like. Porque vamos a estar subiendo más videos. Amenazamos con subir toda la tienda. ¿Sale amigos? Cuídense. Hasta la próxima.